Catedral de Guare antes del terremoto de 1970 Esta es Catedral Actual Vista panorámica de la provincia de Guare Ahora estamos en Mirador de Bar y aquí se observa a diferentes lugares, anexos y campinas ¡Qué hermoso! Muy bien, ahora vemos una pileta llamada Parcha Esta Parcha es agua limpia, todo el tiempo sale la misma cantidad de agua Cuando no hay agua en cañería, todo Guare toma de esta Parcha Bien, ahora si pasamos a un pueblo llamado Acopalca Aquí observamos lo más interesante, esto simboliza el folclore acopalquino ¿Qué representan estas danzas? Estas danzas son las guantas Están, contienen con su máscara, su capa, su mazo y su troquel Estas danzas eran prácticamente danzas guerreras Acompañado por Caja y Ticuyo Es la auténtica, típica de Acopalca, de Yaquia Como también de Guaridanza, del pueblo de Guaridanza Muy bien, ahora si, ya estamos en caminata Bien, ahora si ya estamos llegando a la catarata de María Jiré De Guari a dos horas de caminata Ahí está, esta es la catarata, más o menos a 300 metros de altura Es esta caída de agua Qué hermosa En este momento nos encontramos a 20 metros de la catarata Más allá, ya no se puede avanzar porque estamos en una torre de Guaridanza Se acelera a una virgen Este supone que podría haber sido imagen de María Jiré Porque esto toma esta toma de María Jiré Entonces, esto es una zona de ese panorama Para tomar esta vista panorámica Ahí vemos, esto es la catarata, un cañón Bastante profundo Y por ahí está bajando agua Acá se nota un poco Seguimos la caminata hacia la laguna de Puroé Y Acopalca, más o menos, una hora de caminata Y también los extranjeros roperindos También están a la visita a esta laguna Acá están durmiendo unos visitantes Posiblemente hará calor, que sé Pero ahí está durmiendo Hemos encontrado así A las 8 de la mañana Durmiendo así, interpénito Este es el centro de información De Puroé Ahora sí Esta es la laguna de Puroé Ahí están, muy temprano Así se ve el panorama de la laguna De Puroé Es un cañón, prácticamente Ambos lados es cerro Y por un costado Hay caminos Para observar Y si quieres pescar trucha También puedes pescar trucha Es muy sencillo Acá Pescar de trucha Ahí vemos Es muy hermoso Muy lindo Es la laguna de Puroé Después Ahora sí Observamos Toda la laguna En sí De esta forma Es la laguna de Puroé Personal Ahora sí Ahora sí Vamos a la visita A Llama Coral Ahí están los visitantes Caminando A Llama Coral Ahora sí Ya llegamos A Llama Coral Este es un corral Muy hermoso Que tiene Tres corrales Dentro de un solo corral Corrales Con unas puertas Del mismo tamaño En misma dirección Un lugar especial Que se llama Llama Corral Llama Corral Es una pirca circunferencial Están cubiertos Están cubiertos Tres canales especiales En el centro Existe una poza profunda Con una puerta Mediana Esto para nosotros Significa El sacrificio de las llamas Este lugar Muy bien Muy bien Este es el lugar De sacrificio De las llamas Ahí llegamos Ahí vamos Tres canales Tres canales Tres canales La parte morfológica Anatómicamente Que está En esta piedra Bien grabada Muy bien Seguimos la caminata A Zona Arqueológica Mar Cajirca Del distrito de Cajay Salimos A las 9 de la mañana Más o menos Una caminata De tres horas Ahí seguimos La caminata Hacia la ruina De Mar Cajirca Muy bien Así es el camino Hacia Mar Cajirca En forma Faldeada Pero es Bastante Duro Bien Y ya estamos Llegando ya Falta poco Esa casa Que vemos Esa es Mar Cajirca Ahí llegamos Ahí está Esto es Mar Cajirca Siendo las 2 y 4 de la mañana A un tiempo de minuto Tres horas Del distrito Cajay Nos encontramos En este momento En la punta De Mar Cajirca Donde dice Instituto Nacional De Cultura Complejo Arqueológico De Mar Cajirca Estamos en ese mismo sitio Pues Ha sido Una novedad Venir Una felicidad Llegar a esta cumbre Para poder investigar Y tomar fotografías Sacar un parte De cultura Para nuestro documental Bien Vamos a continuar Visitando los demás lugares ¿Dónde está la puerta? Bueno Aquí las chulpas Pues Está construido Pura piedra 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 Lajes Tanto Techo Todo Todo Es piedra lana No ladrada Más o menos Más o menos aproximadamente Hay más de 20 chultas Tras De El mismo tamaño Algunos Y algunos Un poco Menor Dimensión Esta chulpa Pues Más o menos Un promedio Amna 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 Esto Es la Amagerar Estas chulpas En la ciudadana se encuentra todavía en chulpa En la ciudadana se encuentran huesos de personas durcos y divinos Música Música ¡Suscríbete al canal! Bien, acá vemos dos chulpas, estas chulpas son gemelas, aproximadamente una área de 10 metros cuadrados cada uno. Estas flores que vemos aquí es una orquídea llamado huaganco, existen en esta zona cualquier cantidad de diferentes colores, tanto fucsia y amarillo. Música Muy bien, desde las cumbres de Marcajirca estamos observando la cordillera o nevado de Huascarán. Son las 3 de la tarde y estamos regresando ya después de haber visitado las ruinas de Marcajirca. Y ahora llegaremos a otro pueblo. ¡Vamos! Música Bien, ya estamos en Pueblo de Caías y vamos a visitar a un museo de sitio. Música Ahí vemos una tortuga, más de dos mil años de antigüedad. Música Este es un molusco. Música Ahí vemos un caracol, que hermoso, todo es de piedra. Música Un batán o un mortero. Música Ahí vemos el auténtico choro marino. Música Ahora, tenemos un camino o un puente, puente chico, en quechua le llaman Ichitzaca. Este camino es camino del Inca, o sea, Inca Nani. Este camino o este Inca Nani va hasta la ruina de Huaritam. Siguiendo esta trocha, llegaremos posteriormente a las ruinas de Huaritam. Bien, ahora vamos a visitar un molino de piedra, recién estreno. Vamos a encontrar ya moliendo grano. Este es el molino en Caías. Música 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 Después de esta visita, vamos a pasar a la Laguna de Repare y Quillarume. Música Este es la Laguna de Repare, espejito de Pallefón de Conchucos, de la provincia de Huaritam. Cuando usted va de Lima hacia zona Arqueológico Chavín de Huantar, visita esta Laguna. Solamente es una hora de viaje, es cerca. Música 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 Bien, ahora sí, vamos a ir rumbo a Quillarum Quillarum es una piedra parecido con media luna, ahí vemos Este se llama Silla Rume, parece una silla que está volteado, hay una persona ahí Bien, en el interior de Quillarum existe pues arte rupestre, pintura rupestre, ahí vemos Ahora sí, vamos a pasar a otra laguna llamada Shahshagocha, esta es una laguna pequeña a la altura de la laguna de Repare Y de aquí alimenta su agua para toda la laguna de Repare También aquí vemos un rostro llamado Apu, el rostro de una persona Desde Shahshagocha, el reportero, el profesor Emilio Cadillo, para ustedes Vamos a pasar a otro lugar llamado Ushkugaga Bien, ahí vemos vista panorámica de Ushkugaga Desde Repare Enseguida ya visitaremos lo más cerca Ahí vemos, esta es una cueva en una roca muy pendiente Y acá no se sabe que existe dentro de esta cueva Porque no han llegado hasta el momento Nadie, ningún historiador, nadie ha llegado Desde Calles a dos horas de caminata Es este lugar llamado Ushkugaga Ahí vamos Bien, para entrar a este Ushkugaga Hay que ir preparado Llevando una escalera gigante ¿No? Entonces de otra manera A ver que encontramos en este Ushkugaga Bien, antes de llegar a Ushkugaga Vamos a pasar por esta pequeña gruta o santuario Llamado Taitahuancayo Ahora sí, antes de llegar a Ushkugaga Vamos a encontrar unos dos cementerios Al pie de este Ushkugaga Este es un cementerio de adultos Este cementerio prácticamente es pre-inca Ahí se ven todos los huesos que están encima ¿No? Muchos han encontrado unas momias Acá solamente se ven los huesos chiquititos No hay hueso grande Entonces por eso nosotros ya prácticamente Hemos investigado que dos cementerios diferentes Cementerio Mira, qué hermoso esta pintura rupestre Parece una corona o algo Pero es cuestión de interpretar Y hacer más investigaciones científicas Y aquí hemos llegado pues por primera vez Muy bien Ya estamos preparando ahora sí Para subir al misterio Dos personas, dos guías Ya está preparando Esta parte, el sitio más peligroso para subir Ahí está el hueco Ahí está Están descansando, están observando Uno ha llevado soga, escalera, todo Ahí está Esta es parte peligrosa para poder subir Tanto subida y bajada Si cae de este sitio Ya es prácticamente muerte seguro Es muy pendiente Hay de 13 años Nos está guiando Robert Salazar Huerta El otro guía es Ya está arriba ya Ya está en la subida Gracias con el apoyo El niño Robert Salazar Y para poder filmarlo Y de la escalera a unos 15 metros Se encuentra este hueco Bueno profesor Según que nos han contado Nuestros antepasados Este es naturalmente Por la naturaleza Y debajo de esta cueva Se encuentran los panteones De los Plei Incaicos A ver profesor Pase usted Y observe Y observemos La cueva mismo Siendo las 12 del día Estamos en este hueco Llamado Ucho Vaga A ver que encontramos Dentro de este hueco No sabemos que cosa existirá Ya después lo relataremos Todo lo que existe De nuestros antepasados Bueno Acá Vemos Arbolito de Chapses Más arbustos Más arbustos De Boyaca Más arbustos Que vemos Que sabemos su nombre Ucho Vaga Solamente se encuentran esos Y nada más Bien Estamos pues En el interior De Ucho Vaga Aquí prácticamente Estamos haciendo Una investigación Unas mediciones Tanto de profundidad Y altura La profundidad Mide 15 metros Desde Parte externa Hacia fondo Y una altura Parte frontal De 12 metros Prácticamente Va en forma Cónico Aquí por ejemplo Está midiendo El fondo El fondo Prácticamente Parece como una Ventana No hay nada Simplemente Es una especie De una ventana Tanto altura Ancho Todo ¿No? Para poder Informar Desde este Ucho Vaga Aquí Nadie ha llegado Anterior Ningún Historiador Ni otra persona ¿No? Entonces Es prácticamente Por primera vez Acá en Ucho Vaga Ha ingresado El 31 de octubre Del año 2007 El profesor Emilio Cadillo Agüero Natural de Calles Provincia de Guari Departamento de Ancash Con dos guías Una de ellos Es Juan de Dios Huerta Y el niño Robert Huerta De 13 años de edad Ahora estamos observando Desde Interior de Ucho Vaga Este es el portal De Ucho Vaga Que hermoso panorama Se ve Desde el interior De este Ucho Vaga Así lo que vemos En parte interior No existe nada Solo algo En el interior Bien claro Se nota Parece que es un Santuario Parece una Virgen Unas plantas De lechos Nada más Así se ve pues Desde el interior De Ucho Vaga Panorama Hermoso Acá puede estar Hores y horas Que hermoso Observar Hacia afuera Desde Ucho Vaga Ahora si Ya estamos Haciendo ya Unas fogatas Para el retorno Hacia afuera Bien Ahora si Ya estamos Alistando Para retornar Desde Ucho Vaga Hacia afuera y ya estamos bajando a un sitio más peligroso, si caes de este sitio ya es muerte seguro, hay que bajar con mucho cuidado, con mucha cautela, bajar, para poder tanto subida y bajada, sin usar la escalera, es difícil de llegar a este Ushkogara, esta parte donde se ve en forma piramidal, bien, entonces de esta manera pues hemos visitado a Ushkogara por primera vez, esta visita ha sido el 31 de octubre del año 2007, por el profesor Emilio Cadillo Agüero, y guía el señor Pandillós Huerta, Muy bien, ahora si, la última visita va a ser la zona arqueológica de Guaritambo, en Guaritambo existen 36 habitaciones en forma hilera, ahí vamos, Estos son las ruinas de Guaritambo, estas ruinas son 36 habitaciones en forma hilera, todo en forma recta, cada habitación más o menos está aproximado 12 metros cuadrados, con una separación de 2 metros de cada habitación, La mayoría de estas habitaciones son intactas, enteras, pero algunos con el tiempo ya ha caído, ya prácticamente vemos unas pocas piedras, ya no se ve mucho, pero siempre queda todavía algún vestigio, Estas habitaciones están construidas de piedra no labrada, así piedra rústica, Este ha sido en realidad ruinas pre-incas, Esto ha sido todo el resumen documental, hasta la próxima, gracias.